Buenas, te voy a mostrar la nueva plataforma de Aulas Web Colegios para poder ingresar. En la barra de direcciones vamos a poner aulaswebcolegios.ead.onlp.edu.ar Una vez en la plataforma le damos al botón acceder en la parte superior derecha y nos va a pedir el usuario y la contraseña. El usuario te recuerdo que siempre, siempre va a ser nuestro DNI sin punto o espacio. Ingresamos la contraseña y le damos a acceder. En esta primera pantalla lo que podemos ver es nuestro nombre, donde vamos a poder cambiar el idioma que nosotros queramos y poder ingresar a la barra de preferencias, donde vamos a poder editar perfil. En este editar perfil vamos a poder cambiar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, pero lo único que no vamos a poder cambiar va a ser nuestro nombre de usuario. Vamos a poder elegir un idioma preferido o poder configurar, tener una configuración de los foros en los que participemos. Ahora te voy a presentar el aula modelo, que en la plataforma las aulas virtuales están representadas por cajas de contenido. Por ejemplo, en esta primera caja vamos a encontrar la presentación de la propuesta pedagógica, el cronograma, el programa, el foro de consultas y el foro de novedades y otros espacios de intercambio de contenido. Además, en cada una de estas cajas vamos a tener el seguimiento de las clases propuestas en el aula virtual. Si activamos el modo de edición, un administrador o una persona que esté encargada de la edición del curso va a poder modificar cada una de esas cajas de contenido o añadir una caja de contenido extra o las que necesite. Además de añadir una caja de contenidos, vamos a poder añadir una actividad o un recurso a esas cajas, en donde si hacemos clic a añadir una actividad o un recurso nos va a mostrar todas las actividades o todos los recursos que contiene nuestra plataforma. Para la administración del curso vamos a poder navegar en esta barra gris a través de la configuración de participantes, de calificaciones, informes, donde nos va a permitir generar informes de nuestra aula o poder también generar banco de preguntas que nos va a permitir generar preguntas para cuando tengamos que usar cuestionarios de Moodle. En la parte participantes vamos a poder ver todos los que están matriculados a nuestro curso y vamos a poder ver los métodos de matriculación o manejar o crear o agregar métodos de matriculación para nuestra aula. Y para terminar, si tenés alguna duda, podés comunicarte con nosotros a través de la mesa de ayuda técnica o bien ver nuestros tutoriales en las mesas de ayuda para docentes y en la mesa de ayuda para alumnos. Hasta luego. Gracias. Gracias.